los venezolanos estamos allí con ustedes como yo sé que ustedes están aquí con nosotros y como hay ciudadanos y demócratas en el mundo entero que no solamente les duele el horror de lo que estamos padeciendo sino que lo ven como su propia responsabilidad en tanto cuando estamos defendiendo los valores de occidente hoy están siendo golpeados y socavados desde adentro no solamente las fuerzas externas y al final la fuerza más poderosa como dices es el individuo que quiere ser libre y que está dispuesto a todo por lograr y esa es la gran tarea por eso yo estoy aquí estoy aquí porque estoy convencida que mi aporte fundamental a la libertad de venezuela que es lo que le da hoy sentido en la causa de mi vida puedo contribuir más acompañando y organizando a la ciudadanía a los millones de venezolanos a la inmensa mayoría que además hemos aprendido mucho en estos años y además han ido cayendo muchas caretas y en un proceso de depuración que probablemente aunque muy doloroso pero probablemente irá necesario coincido finalmente con tu reflexión álex se necesitan esos tres ingredientes una movilización una organización interna para este tipo de lucha que no es una lucha como un sistema autoritario más una lucha frente a un sistema criminal son criminales hay que asumir y tratarlo como tales en segundo lugar obviamente necesitamos lograr necesitamos conseguir que la comunidad internacional haga lo que le corresponde estamos en el siglo 21 nadie que está planteando que vengan los marines a las a las a las costas por el amor de dios que hagan lo que tienen que hacer para cortar esos vínculos de esos actores que son enemigos del occidente y enemigos de la libertad que están operando en nuestros respectivos países y en tercer lugar algo muy importante se necesita una dirección política que esté absolutamente comprometida y que realmente esté a prueba de infiltraciones y de y de tentaciones y de desvíos tanto a lo interno en cada uno de nuestros países como entre nosotros esos criminales se apoyan entre sí intercambian tecnología plata inteligencia recursos todo tipo de apoyos nosotros hemos estado cada uno enfocado en una lucha legítima interna pero no nos hemos dado cuenta donde están las energías indispensables de este trabajo de un trabajo organizado por eso creo que este encuentro de hoy es tan importante y quiero decirles a todos ustedes que cuentan con mi admiración pero no solamente con ellos sino también con mi deseo a que trabajemos de una forma mucho más coordinada y que nuestras causas las elevemos juntas porque termino como empecé la causa de nicaragua es la causa de venezuela la causa de venezuela es la causa de cuba la causa de cuba muestra no solamente con mi deseo a que trabajemos de un trabajo de la causa de la causa de los derechos humanos